Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar a un nuevo personaje y en este caso vamos a analizar a ni más ni menos que a Dark Theor Personaje de una side quest, de una historia secundaria que no recuerdo ni cual es, no voy a mentir, salió hace ya pues prácticamente 3 años o así o 4 años que salió esta side quest Pero bueno, como siempre hacemos en este tipo de vídeo, vamos a hablar de lo que hace el personaje, cuál es su skill, su art, su true art, después hablaremos de cuáles son sus pasivas Y después hablaré tanto de los objetos que recomiendo que llevéis en él, como la crest que pienso yo que es la mejor en él, ¿vale? Vamos a empezar por la skill que se llama Steed Radius, tiene 9 segundos de cooldown, tiene un break de 1200, hace un 3000% de daño físico de oscuridad Incrementa su propia parálisis y resistencia a la congelación en 50%, en plan la resistencia de parálisis y congelación en un 50% durante 10 segundos El arch se llama Fetch Fall, tiene un break de 2500, hace un 16.000% de daño físico de oscuridad Y si el enemigo es de luz, incrementa su propio arch damage en un 100% durante este arch, ¿vale? El true arch se llama Steed Celsia, tiene un break de 4000, hace un 31.200% de daño físico de oscuridad Y tiene un 4% de lifesteal, o sea, de robo de vida, del daño que hace Y además, niega el daño de todos los aliados, o sea, coge el daño de todos los aliados Y se crea una barrera, por así decirlo, de 20.000, ¿vale? Es un town tank de estos Y bueno, cuando le golpean, pues se da 2 de arch out por segundo durante 12 segundos O sea, se da 24 de arch out en total Vale, pasivas Esta primera, que es que cuando llega al 20% de la vida o al 30% de la vida, tiene un 20% más de daño Y luego, por último, tiene esta, que es Dark Master Que básicamente tiene que los personajes de oscuridad tienen un 30% más de daño Eh... Ah, no, perdón, bueno, que todos los personajes tienen un 30% más de daño de oscuridad O sea, no tiene por qué ser los personajes de oscuridad O sea, todos los personajes, pero claro, si no haces daño de oscuridad, poco te va a servir de esto Eh, vamos a ver rápidamente las animaciones Que sinceramente no son iguales, son Eh, un ataque Ahí es una skill que pega Aquí carga y luego pega Está guay Y luego tenemos el truart que carga aún más Y vuelve a golpear Está decente, está decente Para lo que es este personaje, que es una porquería Eh, está bastante decente Eh, vale Objetos Eh, no lo tengo masseado Porque es que me niego massear a este personaje Porque no me gusta, es malo, la verdad Pero bueno, tiene un 5 estrellas Eh, físico 5 estrellas mágico Y 4 estrellas físico De 5 estrellas físico Le dais algo que le dé Art Gauge La verdad Algo que le dé Art Gauge Para que tenga su truart cada 2x3 Porque supuestamente es un tanque Y cuanto antes tenga el truart mejor Antes tanquea O si no Algo que le aumente las defensas ¿Qué personaje, o sea ¿Qué objeto puede aumentar las defensas? Pues la estoy buscando Pero supuestamente Eh, supuestamente Eh, la truropón de Celia Hace esto, ¿vale? La truropón No me acuerdo como se llama Pero la truropón, aquí está Truyoyeuse, este, ¿vale? Se hace que reciba un 30% menos de daño Gracias a su skill Y creo que tiene una pasiva Que Eh, sí, aquí tienes Eh, tanqueas Con este objeto tanqueas, ¿no? Entonces, pues Podéis ponérselo si queréis tanquearlo Si no, algo que le dé Art Gauge Como ya viene siendo la Izanagi La True Euskeria La Euskeria La True Izanagi La Raptalia Sword O cualquier cosilla de estas Que ya sabéis que Eh, dan O sea, dan Art Gauge siempre Después De 5 estrellas Mágico Aunque no le pueda poner yo ahora mismo De 5 estrellas Pero vamos, os lo digo La Cithedge Es un mejor Aliada La verdad Porque al fin y al cabo La Cithedge Es de este personaje Y, eh Pues entonces A él le viene bastante bien Que se la pongáis Porque le da No me acuerdo Que pasiva le da a él Pero bueno Como la Cithedge O la True Cithedge Es muy buen objeto Pues Se lo podéis poner O sea, vamos a mirarla Aquí ahora mismo Le da 20% más de vida Y de daño Y además Pues, eh Le da un 50% De resistencia a parálisis Y congelación Bueno No está mal del todo Bueno, no se la ponéis O si no le ponéis algo Que le dé a Art Gauge Como viene siendo Pues yo que sé Eh, la Proskris La True Proskris El Akashikai Que es farmeable Ya lo sabéis O yo que sé El Victor Katsut Por ejemplo Y bueno De último objeto Que es el de 4 estrellas De físico Le podéis poner un poquito Lo que vosotros queráis La verdad O si no Pues yo que sé Le pondría a lo mejor El Griff Que le da Pues más Arjen O si no yo que sé Un El Strength Overcoat Si queréis que tenga Un poquito más de daño O el Mack con Akel Pero La verdad Bueno El Arsenal Leaf este Le da defensa Así que Un 20% más de defensa Así que a lo mejor Os gusta ponerle eso Para que tenga Más defensa Pero da un poco igual Vamos a verlo en acción Vamos a verlo En Yo que sé Aquí en el En el Templo Divino Este Que no sé si no me lo voy a pasar La verdad Porque Este personaje Eh No me gusta O sea Este personaje Me he equivocado Este personaje no me gusta Eh No tanquea O sea El problema de este personaje Es que es un tanque Pero No tanquea Porque Eh No tiene Objetos de defensa Ni tiene Cosas que le reduzcan Eh El daño recibido Ni le aumenten las estadísticas defensivas Ni nada O sea Es un personaje Que va a comer daño Por doquier Entonces Eh No sé si no lo vamos a pasar La verdad Eh Vamos a ir con este equipo Que vamos a intentar hacerlo Si va bien Y si no Pues nada La Crest Que me lo podéis preguntar La Crest Que queréis ponerle Es un tanque Pues por ende Eh Defensa La verdad Por ende Defensa Es lo mejor que le podéis poner Aunque ya digo No sé Eh Pero si O sea Si queréis ponerle Crest Defensa Mi opinión sobre este personaje Aunque ya le he dado Me parece Un mal personaje La verdad Un mal tanque O sea No O sea Cierto que te puede Mejor que nada es La verdad Porque tiene un escudo de 20.000 Y Pues puede llegar a tanquear un poquito ¿Qué pasa? Es que no tiene Como ya he dicho Objetos de defensa Ni nada Que le defiende Que le haga Que Que reciba menos daño Entonces Eh Este de 20.000 Es de papel Y además Si no recuerdo mal Tiene unas estadísticas defensivas También muy bajas Si no recuerdo mal Entonces Tampoco Va a tanquear mucho Que digamos Si tenéis Literalmente Cualquier otro tanque Pero literalmente Cualquier otro tanque Ya viene siendo La Celia Ya viene siendo La El Gerald El Tetis La Miranda Eh Cualquier otro Town Tank El Naofumi Incluso El Naofumi es mejor que este personaje De lejos Eh Pues lo maxeáis Antes que este personaje Si queréis maxear este personaje Que sea Por Por Yo que sé Porque queréis sacarle la La El compendium entero Pero la verdad Es que si no No vale la pena Es literalmente He maxeado este personaje Para esta Para este Análisis Y no lo he mejorado al todo En plan Le subí al 90 Eh Y no lo he mejorado al todo No pienso darle LBs Porque es que es un mal gasto de LBs Con todo el respeto del mundo Eh Entonces Se va a quedar así Ahora Voy a hacer este análisis Y no lo voy a volver a tocar Eh Hasta que me toque Eh Rellenar el compendium De este personaje Y bueno Eh Esa es mi Mi opinión Mmm Voy a dejar que la Que se pierda O sea que se acabe esta Pelea Aunque ya digo No es un personaje que vaya a hacer Tremendo daño Porque no es DPS Es un tanque Va a tanquear Por suerte Pero tampoco creo que Mmm O sea yo creo que Era un bicho más difícil Que la Radacne Eh Se muere Mirad Acaba de recibir daño ¿Vale? Ha recibido daño Eh Estando con el Truarch Pues me vas a decir tú Eh Que buen tanque es Este Que recibe daño Con esa Cosita Tan débil De la Radacne Es que En fin Vamos a mirar Que es lo que hace Pero bueno Voy a ir cortando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dale like Suscribíos al canal Si no estáis suscrito Si te gusta mi contenido Y en los comentarios Pues decidme Que otro personaje Queréis que suba Darceo El que era un personaje Que me habían pedido Por eso Lo he subido Si me pedís uno Que tengo ahí Más a mano Pues os lo Os lo subiré ¿Veis aquí el daño? No ha hecho nada La verdad Eh Y break Pues yo que sé Vale He hecho un poquito más de break Pero bueno Tampoco merece la pena En fin Que eso Espero que os haya gustado el vídeo Y Hasta el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós